Nathan, ¿qué vamos a hacer contigo? Debes de estar cansado de sermones, yo lo estoy de darlos. Y ahora te tienes que quedar conmigo el fin de semana, en vez de ir al retiro con los demás. Me da igual. Sí, y ese es el meollo del problema. No sé por qué soy el único al que castigan. Porque tú empezaste la pelea. No me quería devolver el libro. Tenías que dejar los libros en tu cuarto. La culpa es tuya. Eso no le da derecho a quitármelos porque sí. ¿Y te da a ti derecho a soltarle dos puñetazos? No fue solo por el libro. Entonces, ¿por qué fue? Por nada. Lo guardo para la confesión. Por mucho que lo intente, pareces empeñado en seguir los lamentables pasos de tu hermano. Qué lástima. Sam. Sam. Lo rodearemos por arriba. Resbala demasiado. No puede ir por aquí. Vale, sin armar jaleo. No puede ir por aquí. No puede ir por aquí. Veamos, hablaré con él por la mañana. ¿Vale? Buenas noches, padre. Buenas noches, hermana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mmm. Mmm. Tengo que llegar a esa ventana. Venga. Andando, hermana. Tengo que llegar a esa ventana. ¿Hermana Katherine? Oh, rayos. Ah, hermana Katherine, he vuelto a olvidar mis llaves. ¿Podría abrirme la puerta? Ya voy, padre. Venga. Aguanta, Sam. Así estamos. ¿Sam? ¡Uh! ¡Tienes que ir con más cuidado! Vale. Me alegro de verte, hermanito. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Otra vez? No es nada. Me prometiste no meterte en líos. Pero dijo cosas feas de nosotros. ¿Y? ¿Qué? ¿Que papá nos abandonó porque no valemos nada y que mamá está en el infierno? Nazan, Nazan, venga. Dicen eso porque saben que te afectan, ¿vale? Tienes que aprender a reírte. Tú no lo harías. Haz lo que yo diga, no lo que yo haga. Toma. Te vas a resfriar. ¿Y se puede saber qué haces aquí? Si las monjas te pillan, llamarán a la poli. Tengo algo para ti. ¿Y no podía esperar hasta Navidad? ¿El qué? Está fuera. ¿Y lo de no meterse en líos? Haremos una excepción. Ajá. Buen salto. Venga, vamos, dame la mano. Qué poco pesas. Las monjas no te dan de comer. Esto está algo vacío. ¿Dónde están todos? En un retiro espiritual. Ah, sí. Los recuerdo. ¿Qué tal el padre Duffy? Es el único que vale la pena. Deberías ir a saludarle. No. Me sentiría culpable. Por aquí. Tíralo. 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 En esto. Y ahora... Seguiremos por arriba. ¿Has hecho esto antes? Pues... Un par de veces. Vamos. Te toca. Te toca. ¿Y qué has estado haciendo? Sobre todo, trabajar. ¿Aún sigues con esa chica? ¿Quién? ¿Crystal? Pues... De vez en cuando. Ahora mismo... No. Venga. Sin valor... ¡No hay gloria! Hazlo sin pensar. ¡Tú puedes! ¡Mira! ¡No hay gloria! ¿Ves? No pasa nada. Ya. No, nada. Conmigo. Mola, ¿eh? Sí, muchísimo Por aquí, detrás de ti ¡Eh, se acerca un buen salto! Bien Vale Ahora por el centro ¿Está chupado? Está chupado ¿Es que es pecado? Creo que es pecado ¿Listo, Tarzan? Sí Muy bien, adelante ¡Oh! ¡Oh! Venga, por el campanario No puedo saltar tanto Vale, ve por la esquina Menuda vista, ¿eh? Sí No está mal ¿Habías estado aquí antes? ¿En este tejado? No Pero... Sabes a dónde vas, ¿no? Más o menos Espera aquí Y fíjate bien ¡Ostras! ¡Te toca! Venga Puedes hacerlo Puedes hacerlo, Nate Vamos, adelante No te lo pienses mucho ¡Mierda! ¡Te toca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lo he conseguido? Sí Ya lo he visto Ven, sígueme ¿Sabes qué? Puedes probar esta ¿En serio? Sí, en serio Ya te seguiré ¡Bravo, Nazar! Vale Vamos allá Vale Vale. Muy bien. Tú primero. Ahora ve abajo. Y ya estamos. Fuera. Muy bien. Mira esto. Vaya, ¿es una dos y medio? ¿Una dos y medio? ¿De qué hablas? Esta es la 500 centímetros cúbicos doble. Ni hablar. Sí. ¿La has robado? Uh, es un golpe bajo. Pero oye, quiero que sepas que soy un hombre nuevo. La he pagado con el sudor de mi frente. Venga, ven, siéntate. ¿Qué? Tú solo haces estas cosas para compensarme por algo. Eres demasiado listo para tu propio bien. Vale. Tengo un trabajo. ¿La pagas buena? Muy buena, pero... Tengo que irme una temporada. ¿Cuánto es una temporada? Pues esto, un año, como mucho. Volveré antes de que te des cuenta, ¿vale? Me dejas tirado. Venga, no te montes películas. ¿No tenías bastante con dejarme en ese sitio? ¿Cómo puedes hacerme esto? Todo esto lo hago por ti. El dinero será para los dos. Y en un par de años... ¿Un par de años? Llévame contigo. Si apenas puedo mantenerme yo... Trabajaré. Sé que crees que el orfanato es lo peor... Pues bien... Pero ahora mismo es lo mejor para ti. ¿Vale? Es la verdad. Confía en mí. No es justo. Oye... Nada en nuestras vidas lo ha sido, pero... Salimos adelante. ¿A que sí? Claro. Bueno... No creas que la moto es la única sorpresa. Y supongo que tendré que estropear la siguiente. ¿Qué? Encontré las cosas de mamá. Todo lo que papá vendió, encontré al comprador. Si lo dices solo para hacer que me sienta mejor... No, te lo juro. ¿Dónde? Al otro lado del pueblo. ¿Qué tal si las recuperamos? ¿Quieres robarlas? Oye... No es robar si son nuestras. Seguro que la poli no estará de acuerdo. Entonces que no nos pillen. ¿Vas a poder? Claro que sí. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Vas a tener que esforzarte, amigo. Acabemos con esto. Vamos. No dejes que este tipo te gane, Gustavo. Chingada, este gringo ya sabe pelear, ¿eh? Dale la paliza. ¿Gusta esto? ¡Volvíalo! A ver cómo te sales de esta, cara. ¡Rúmpele el brazo! ¡Vuelve ahí! ¿Qué tal esto? Suéltame, capullo. Dale la cara. ¡Gánanmelo! Va de vuelta. ¡Deja los indientes! ¡Lucha como un hombre! ¡Eso es! ¡Tú te lo has buscado! ¡Puedes hacerlo! ¡Toma esto, pendejo! ¡Ríbalo! ¡Ya eres mío! ¡Sí, Gustavo! ¡Vuelve ahí! ¡Acaba con él! ¡Vamos, amigo! Esto es por meterte con nosotros. ¡Ya lo quiero! ¡Ahora sí, amigo! ¡Dale una maliza, amigo! ¿Te vas a arrepentir? ¡Vuelve ahí! ¡Tú lo... ¡A él! ¡Estás muerto! ¡Rúmpele la cara! ¡Rúmpele el traño, amigo! ¡Ah, mierda! ¡Te voy a matar! ¡Come mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Suéltame! ¡Ya basta! ¡Hale una maliza! ¡Dale! ¡Cierren este lugar! ¡Me toca! ¡No te sé, gringo! ¡Ya basta, idiotas! ¡Méteme! ¡No estábamos peleando! ¿Verdad, coleguilla? ¡Me voy a matar! ¡Vinigo, come mierda! ¡Eh, llámame! ¡Cuando seas mayorcito! ¡Te voy a sacar a tiras por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! ¡Abre! 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 ¡Nooo! ¡Are!